Te enseño a hacer estas flores. Vas a necesitar listón, una vela, cerillos y una pluma. Corta 20 pedazos de 9 centímetros cada uno y quema los hilos que te sobren. Toma el extremo y dóblalo hacia adentro. Después forma un triángulo y llévalo al fuego un par de segundos. Con tu pluma aplástalo para que se pegue. Repite el mismo proceso del otro lado y así te quedarán tus pétalos. Pon silicón en la mitad del pétalo y pega otro encima. Haz lo mismo con 8 más. A partir del noveno pétalo, pégalos en forma diagonal. Aplica silicón en la parte posterior y enrolla el listón hasta formar la flor. Al final, retira el exceso de silicón y así es como tiene que quedar la flor. Te enseño cómo se ven y apuestas en el cuadro. Déjame tus dudas en los comentarios.